Hola, ¿qué tal Benedict? ¿Cómo estás? Soy el Doctor Strange del multiverso de los peluches, ¿qué tal? Ya sabes que hay doctores extraños infinitos, yo estoy en el top 5 ahora mismo y de hecho soy de los que mejor maneja el tema de los multiversos. ¿Queréis una demostración? ¿Puedo hacer una demostración? Fíjate, aquí está mi agujero, ¿no? Entonces yo de repente cambio y me asomo por aquí, ¿ves? Y ahora cambiamos y se va pasando. Es increíble la magia, ¿verdad? ¿Cómo acontece? Sí, sí. Perfecto, entonces ahora, atención, voy a hacer el truco del pollo. Yo tengo un pollo, ¿vale? Y entonces el pollo, fíjate con lo que pasa. ¡Uey! 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 ¡Muy bueno! Está increíble, ¿verdad? Y ahora, mira, para los dados, ¿verdad? Pero la verdad es que tendrías que hablar con los de Marvel, ¿no? Porque vaya efectos. Y ahora fíjate, fíjate que no... Se va a ir, se va, ¡un, dos, tres! ¡Vamos! Muchísimas gracias, ha sido un placer. Podéis dejar el dinero en esa gorra, ¿vale? Ha estado entre genial y vergüenza ajena. ¡Alegro! Gracias. Queríamos hacerte algo en directo para que veas que nosotros aquí también tenemos efectos especiales. de los buenos. Y además de esto, que ha sido increíble... Estarás flipando. Como somos muy admiradores tuyos, no queremos desaprovechar esta ocasión y te hemos preparado una sección que se llama... Charla sobre la vida en el multiverso con... Benedict Cumberbatch. Efectivamente, a ver, nosotros consideramos también que eres una persona que ha vivido mucho, ya lo hemos escuchado, pareces muy inteligente, entonces queremos hacerte preguntas con lo que aprender algo nuevo o incluso mejorar nuestra sociedad, ¿vale? Te pedimos máxima sinceridad, por favor. Muy bien, primera pregunta, Benedict. Cuando tienes que hacer un acento distinto al tuyo, ¿qué técnica usas? ¿Imitas a alguien que has visto, interiorizas el acento como tuyo de alguna otra manera y te pasas el día molestando a la gente con tu nuevo acento? ¿Cuál es? ¿Qué recomiendas como actor? Pues es una buena pregunta. De hecho, es un poco todo eso. Un poco, efectivamente, tener buen oído y haber oído a otras personas con ese acento y luego trabajar muy, muy, muy duro para evitar ese acento y no tener lo que pensar. Claro, pero por ejemplo, practicas con tu familia, ¿sabes? De esto que estás en casa y dicen, por favor, ¿puedes quitar ese acento, papá? Que estamos hasta las narices. Pues no sé de qué me habla usted. No. No, no. Vale, siguiente pregunta. Vuelvo loca a otras personas, pero la familia. Tomar nota el resto de actores, gracias. Muy bien, hay que volver loco a las personas que no son tu familia porque la familia ya te vuelve loca a ti. Siguiente pregunta. Hay mucha gente que quiere dedicarse a la interpretación. ¿Es bueno tener un plan B por si acaso no te sale bien o hay que ir a tope con la interpretación y no pensar en segundas opciones? Pues la verdad es que esa pregunta es muy difícil. Siempre es bueno tener por lo menos algo, algún tipo de plan B, ya sea estar formado o capacitado para hacer otra cosa o tener otra cosa que te apasione si lo de actuar no te va bien. Pero bueno, al mismo tiempo es verdad que tienes que creer en ti mismo porque hace falta muchísimo esfuerzo para salir adelante y tienes que aceptar muchos fracasos y muchos rechazos y muchas dudas y muchas cosas que requieren mucha voluntad para seguir adelante. O sea, que es complicado, complicado. Entonces sí, tienes que creer que realmente es tu destino y tu vocación pero al mismo tiempo tener un poco pérdida. Lo mejor mejor es que tu segunda pasión sea ser camarero pero claro, no siempre coincide. Eso se le puede ocurrir, claro. Bien, siguiente pregunta. Dile la verdad, ¿eh? Cuando hiciste The Sherlock Holmes, ¿hubo un tiempo después que te creías un poco más listo que los demás? Bueno, había días, la verdad es que tuve que aprender tantas frases que el rodaje ya era como un gimnasio para la mente y no soy más listo que nadie. Hay gente muchísimo más lista que yo por todas partes pero sí que sentí que se me reforzaba, digamos, los procesos mentales por todo lo que estaba teniendo que memorizar. Pero no, la verdad es que sentirme tan listo como mi personaje, no. No, soy actor y no es un mojo que me convierta en mi personaje. Seguro que luego entrabas a un bar y decías hay un reloj ahí a las 12 en punto. Sí, el borracho de la izquierda se va a mear encima. Estoy seguro, sí, es como Sherlock. El puente está caliente, hace poco que ha llegado. Benedict, agradecemos mucho tu tiempo. El 6 de mayo se estrena la segunda entrega de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Un placer tenerte y la próxima vez, por favor, te esperamos en España. Un aplauso para Benedicto. Claro que sí, tengo muchísimas ganas. Muchas gracias por invitarme al programa, gracias.